Querido Padre, alabamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Y al estar aquí en tu casa, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón para recibir las palabras de tu Santa Palabra. Y que pueda ser una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Para que al estar aquí, Señor, en esta casa de oración, casa de refugio, nuestras vidas puedan ser consagradas delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Feliz sábado? ¿Cómo están, familia? ¡Excelente! Mejorando. Y a Jesucristo esperando. El que está allá a un ladito, salúdelo, hágale. Este es el último sábado del semestre. A partir del otro sábado tendremos solamente un culto. Así que salúdelo al que está a su lado porque a lo mejor ya no lo verá en estos días. Saldrá de vacaciones. Algunos sí se van a quedar, pero... Pero a lo mejor no todos los vamos a tener ahí. Así que feliz sábado para todos. Estaba viendo ahorita un saludo a quienes están conectados, quienes están siguiendo esta transmisión. Estaba mirando ahí los comentarios. Desde dónde nos están siguiendo, desde qué parte están siguiendo este culto. Hoy tenemos un sábado muy especial. Anoche fue sensacional lo que pudimos contemplar. ¿Cuántos estuvieron anoche? Fíjense que yo lo estuve viendo por internet. Y a propósito, para saber si se transmitía el mensaje. Porque una cosa es estar aquí y otra cosa es mirarlo por el internet, por la señal. Pero saben, la producción, los actores, la música, todo a pesar de esa distancia, fue algo sensacional que conmovió, que movió nuestras emociones. Y le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Bueno, pues estaba mirando aquí los comentarios y dice... Pues ya me desaparecieron los comentarios. Pero miren, me acuerdo que alguien decía, hey, ahí mi mamá está cumpliendo años. Salúdenla. Creo que era la familia, no sé si oro. Pues ya no los veo los comentarios. Ya se me fueron para otro lado. Pero bueno, si está aquí y dice, ahí está mi mami, salúdenla. Está ahí en Montemorelos y bueno, pues felicidades para los que están cumpliendo años el día de hoy. También hay una sorpresa para mí este día. Y es que vino por ahí, vino mi hija y me dijo, papá, acaba de llegar Tita Clemen. Y dije, pero no va a venir. Sí, allá está. Así que hoy está mi mamá aquí de visita. Mamá, que Dios te bendiga. ¿Quién te trajo? Veo que viene un grupo ahí de hermanos de la iglesia allá en Monterrey. Gracias. No sé si ella las trajo a ustedes o ustedes la trajeron a ella. O entre todos se vinieron juntos. Pero gracias, qué bueno que están aquí con nosotros también. Feliz sábado, feliz sábado. Bueno, pues el día de hoy, miren qué marco tan esplendoroso tenemos esta mañana. Está la orquesta, están los coros. Este es un sábado muy especial. Está el coro de la iglesia. Creo que está mezclado, ¿verdad?, con el coro de la universidad. Así que es un marco esplendoroso. Y es que hoy el mensaje va a estar conectado a través de la música. Hoy tenemos un mensaje muy especial. Tenemos la oportunidad de brindarle a Dios toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Porque su nombre es bendito en el cielo y en la tierra. Y el día de hoy ellos estarán participando también en esta cantata. Y debo decirles que el Espíritu Profecía dice que cuando hablamos de la historia de Belén, estamos hablando de una historia, una fuente inagotable. Es más, dice el deseo de todas las gentes que cuando hablamos de la historia de Belén, en ella se ocultan los misterios y las profundidades más grandes de la riqueza y de la ciencia de Dios. Y eso es maravilloso. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Lucas. Porque ahí está concentrado el mensaje en esta mañana. El libro de Lucas, el capítulo número 2. Tan solo en sus primeros versículos tenemos al historiador, a Lucas, a Augusto César. Y saben, cuando uno busca un poco más acerca de este personaje que muy poco sabemos de él, en realidad está metido ahí como algo excepcional. Porque debo decirles que este no era su nombre. Augusto era el título que se le adjudicó a Julio César. Y entonces, por eso se le conoce como Augusto César o César Augusto. Pero este era un título más que un nombre propio. Un título que irradiaba grandeza, que irradiaba reverencia, que irradiaba algo sublime, algo majestuoso. Hablar de Augusto era hablar de un personaje que tenía esas cualidades. Y saben, cuando uno trata de buscar su personalidad en la historia, uno se puede dar cuenta que era un personaje difícil de poder describir en cuanto a su carácter. Porque algunos historiadores, algunos comentaristas dicen que este era un hombre que fue muy despiadado cuando quiso subir al poder. Pero que una vez que logró estar en esa cúspide, entonces su carácter se suavizó. Y es que cuando lo ponen en contraste con el gran rey Herodes, pues se dan cuenta que algunos lo han considerado como el rey benévolo, comparado con Herodes el Grande. Algunos otros lo han considerado como el padre del pueblo. ¿Por qué? Porque a pesar de que él seleccionó cuidadosamente a sus generales para las batallas, cuando conquistaban, cuando lograban avanzar en los pueblos, les permitía seguir a esos pueblos con sus costumbres. Incluso algunos los invitaban a formar parte del gobierno y de tal manera que lo consideraban a un hombre muy, muy sabio, muy cuidadoso, que respetaba ciertas costumbres, que respetaba ciertas leyes, siempre y cuando no fueran en contra de Roma. Dicen algunos otros que estimuló las artes, fomentó la literatura, fue un gran constructor, le dio al mundo un gran periodo de paz. Es más, cuando la Biblia está hablando de estos momentos, aparentemente no hay guerras de por medio. Así que algunos consideran que reinó por más de 40 años un periodo bastante exitoso donde la historia, la tradición menciona que pudo haber muerto tranquilo bajo los brazos de su esposa. Sin embargo, era un hombre pagano, era un hombre orgulloso, era un hombre que a pesar de que respetaba ciertas cosas, tuvo varias mujeres. En la historia, algunos comentaristas le dan valor a eso, sin embargo, lo colocan en contraposición de Herodes el Grande y entonces dicen, sí, este era más benévolo que el otro. Pero llama la atención que en aquellos días se promulgó ese edicto. Este era un censo. Este tenía un propósito de recaudación de recursos. Era un censo no solamente para tener datos. Miren, yo aquí veo a lo mejor lo que hoy de pronto conocemos como el Big Data, ¿verdad? Tenemos aquí a alguien haciendo un censo empadronando que cada uno tenía que ir a su ciudad. Vemos aquí a alguien que está pensando en una visión que está más allá porque este es el primer censo. Sin embargo, vinieron más censos y ustedes pueden conocer un poco más acerca de los empadronamientos que hubo en aquel tiempo y cómo a través de la historia hubo más, pero tenían el propósito de recaudar fondos, pero también de encontrar estadística, de poder armar ahí datos, de poder saber qué tipo de población, cómo la utilizaron esos datos. Puede ser muy interesante. Sin embargo, el versículo, leamos lo que dice el versículo número 4. Entonces, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de quién? A la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Noten bien que esta ciudad, la ciudad de Belén, había tenido al personaje más ilustre hasta ese momento, que era David. Por eso se le consideraba la ciudad de David. David mismo, cuando se le preguntó de tú quién eres, si uno va, por ejemplo, allá, vamos a nuestra Biblia, ahí en primera de Samuel, versículo, capítulo número 17. Ustedes van a encontrar allí, capítulo 17, versículo 12, 1 Samuel 17, versículo 12, donde dice, David era hijo de aquel hombre Efrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado también Isaí, el cual tenía ocho hijos. Pero cuando ustedes ven lo que dice el versículo 58, dice que Saúl le preguntó, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí, ¿de dónde? De Belén. De tal manera que cuando se promulga el decreto de ir a empadronarse a esa ciudad, se estaba cumpliendo la profecía de Miquea 5, 2, donde de esa pequeña ciudad de Frata de ti nacerá. Entonces, ese, el control de las cosas que Dios tiene en este mundo, de la historia. Vemos entonces que esta circunstancia aparente, este viaje inesperado, esta situación de tener que ir a otra ciudad. María estaba embarazada. Es difícil para las mujeres que están embarazadas hacer este tipo de viajes, de hacer este tipo de trayectos. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada y estábamos en un campamento de vida primitiva a sus siete, ocho meses de embarazo. No fue mi culpa, ella quiso ir. A ella le gusta acampar. De hecho, está preparándose para ir a Oshkosh, pero le gusta acampar. Yo no sé si por eso se reventó la fuente, corazón. Porque el misaelito nació prematuro. Pero esas circunstancias son difíciles. Pues María, no se dice por qué viajó. La ley, no había ley romana, no había ley judía que obligara a ella a tener que ir a empadronarse. Era él el que tenía que ir. Sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo es el que transforma, es el que mueve, es el que está detrás de la historia, es el que mantiene todos los hilos de este mundo. De tal manera que ahí vemos a María que va acompañando a su esposo. Están en el, van al censo, van a la ciudad de Belén. Esta ciudad conocida como la ciudad de David. Porque su personaje más ilustre era David mismo. Y ahora ahí nacería el Salvador de este mundo. Y entonces nos dice, el versículo número 6, que aconteció que estando ellos ahí, se le cumplieron los días, ¿qué dice? De su alumbramiento. Saben que esta es una promesa cumplida. Porque si ustedes van al capítulo 1, versículo 31, dice que el ángel se le presentó a María y le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu vientre y darás a un hijo. Y llamará a su nombre Jesús y será llamado Hijo del Altísimo. Bueno, aquí vemos en el versículo número 6 del capítulo 2, que esa promesa que el ángel le había dicho, se había cumplido de una forma precisa. Estando ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y el versículo número 7 dice que dio a luz a un hijo, a un hijo primogénito. Y ahorita vamos a continuar parte de esa historia, porque en los cantos que ahorita estaremos escuchando, se nos describe ese panorama tan hermoso de cómo nuestro Salvador nació. A Él sea la honra y la gloria. A Él sea 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 la gloria. Y lloró por nuestra convicción Y llevó toda tristeza Y comparte nuestras alegrías Y llevó toda tristeza 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 ¡Gracias! 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 Y ese día, aunque no hubo un lugar para Jesús, y aunque eran forasteros en Belén, y aunque no fueron ni honrados ni reconocidos, en ese lugar nació Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué comienzo tan complicado? Nadie de los que estamos aquí puede decir que ha tenido un inicio tan difícil como el de Él. Sin embargo, vemos a Jesús con sus padres, con sus padres, lo vemos como el hijo primogénito envuelto en pañales, en un pesebre. ¿Es en serio? ¿En un pesebre? ¿El Rey del Cielo? ¿El Pan de Vida? ¿El Curios? ¿El Emanuel? ¿El Dios con nosotros? ¿El Verbo Tocante a la Vida? ¿La Esperanza de Israel? ¿El Príncipe de Paz? ¿La Luz del Mundo? ¿Es en serio en un pesebre? Pues sí. En ese lugar humilde, tuvo su comienzo. Pero fue el nacimiento que transformaría y cambiaría la vida de todos los hijos de Dios. El versículo número 8, continuamos en la historia, Lucas capítulo 2, versículo 8. Encontramos ahí que entonces aparecen en la escena unos pastores. Vemos ahí a unos pastores que estaban velando y aguardando las vigilias de aquella noche y estaban, dice la Escritura, que estaban sobre el rebaño. Fíjense qué interesante, estos pastores estaban guardando, estaban protegiendo, estaban al pendiente del rebaño, estaban allí realmente haciendo turnos, cuidando, pastando, buscando la manera que el rebaño permaneciera unido, pero literalmente estaban morando con ellos. Porque estas palabras, cuando dice aquí que estaban velando y guardando, básicamente nos estaban diciendo que estos eran los sentinelas. Los hombres que estaban ahí morando con las ovejas. Miren qué hermoso cuadro podemos ver aquí de lo que Jesús sería también para sus hijos. Jesús, el pastor de las ovejas, aquel que mora entre su rebaño, aquel que lo cuida, que tiene el propósito de estar con ellos, vigilando. Incluso, como lo hacían los pastores, el sueño, de pronto, sin tomarlo para poder estar despierto en cuidar a su propio rebaño. por eso, Jesús se convertiría en nuestro gran pastor. El deseo de todas las gentes, en la página 31, dice que estos hombres estaban ahí dialogando sobre el Mesías. Estaban ellos platicando, estaban conversando sobre el Mesías prometido. Y miren, esta es otra tremenda lección que necesitamos nosotros tener. Qué lindo es que siempre nuestros pensamientos. Qué lindo sería que siempre nuestras conversaciones. Qué bueno sería que en el tiempo que dedicamos para estar en ciertas reuniones, estuviera en nuestro pensamiento que Cristo pronto viene. Así como sucedió con aquellos hombres. Y así que mientras estaban ahí ellos, mientras estaban en aquella conversación, la luz del cielo impartió a aquellos hombres la noticia del sol de justicia. Dice el versículo número 9, y se les presentó el ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de ese esplendoroso resplandor. Y tuvieron gran temor y el ángel les dijo, no temáis porque yo os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. fíjense que encontramos esta expresión está asociada salvación y salvador. Y lo tenemos, por ejemplo, si tenemos ahí, si vamos al capítulo 1, versículo 47, encontramos ahí esa expresión, engrandece mi alma al Señor, dice el versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. el versículo 69, no se levantó, y nos levantó a un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. Vean lo que dice el capítulo 2, el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. De tal manera que encontramos ahí esa relación entre salvación y salvador. y también se conecta ahí la palabra gozo. Porque la palabra gozo en todo que es jara y que esta palabra en todo el evangelio de Lucas está asociada a la salvación, el gozo de la salvación, el gozo del que nació para salvar, el gozo de aquel que sería el redentor de este mundo. Habrá nacido, dice, os ha nacido un salvador que es Cristo el Señor. Y entonces les dice, les servirá esto de señal. Y ustedes saben la historia. ¿Vas a hallar al niño en qué? Envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Fíjense que algunas de las tradiciones judías mencionan que este era un acto que acostumbraban hacer para vestir a un nacido. Miren, podemos ir así rápido ahí al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo número 16. Porque aquí tenemos un cuadro, un panorama de lo que de pronto ocurría cuando alguien nacía. Y tenemos aquí una figura de Jerusalén donde desde su origen, desde su nacimiento. El versículo 3 dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento. Y luego vean lo que dice el versículo 4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni siquiera fuiste envuelta en pañales. En otras palabras, esta es una figura de Dios que le está diciendo, ni siquiera al nacer, o dicho de otra manera, desde el nacimiento ya estabas condenado a muerte. Pero Dios cuidó de esa Jerusalén. Pero lo que quiero que noten es que algunos consideran que dentro de las tradiciones judías, no solamente era envolver al recién nacido en pañales, sino también, además de cortar el cordón umbilical, obviamente, para que viva, las parteras también dicen que podían de pronto lavar con aguas para limpiarte con sal. Bueno, algunos dicen que esa pudo haber sido la, la, lo que María también hizo de poder envolver a Jesús, aunque no, seguramente no tenía todo lo demás necesario. Y entonces encontramos aquí a ese maravilloso Salvador. De repente, dice el versículo 13, regresamos a Lucas, apareció con él un ángel, una multitud de las huestes angelicales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Queridos hermanos, aquí el cielo se abrió. Aquí podemos ver una nueva dimensión, una dimensión divina del cielo. Las señales de Dios muchas veces se confirman a través del cielo. Vemos ahí que la adoración del cielo bajó y continuó en esta tierra. El deseo de todas las gentes dice que la tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar atentamente este canto. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en la tierra. Sea la paz y la buena voluntad para con los hombres. Era una alabanza que se desprendía del cielo a esta tierra. y aquellos humildes pastores, aquella cuya profesión era, pues ni siquiera profesión, era un trabajo sencillo. Aquellos hombres les fue revelada esa gran manifestación. Estos hombres, estos pastores fueron los hombres de la complacencia de Dios. y así que yo quisiera que en este momento pudiéramos escuchar otros dos cantos que nos ayudan a desenvolver esta historia en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, porque el telón del cielo, esta escena angelical se abrió para los pastores y yo deseo que nosotros en esta mañana tengamos esa misma experiencia de considerar al Dios que muy pronto viene en gloria y majestad. Amén. 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 y María y vieron al niño al niño, al precioso niño y lo vieron tal como había sido envuelto en pañales y acostado en un pesebre y lo reconocieron y hablaron, compartieron lo maravilloso de las noticias, los pastores hacia los padres que estaban allí y ella dice que guardaba todo eso en su corazón y que maravilloso los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho, queridos hermanos, querida familia este es el mensaje de salvación para ti, para mi para aquellos que están siguiendo esta transmisión no podemos ser los mismos después de habernos encontrado con el Salvador estos hombres no regresaron igual, tuvieron un encuentro personal con su con su creador, con su salvador estuvieron allí para adorarlo, estuvieron ahí para manifestarle su compromiso misionero porque después de ahí ya no fueron los mismos pastores ahora ellos se encargaron de comunicar las buenas nuevas de salvación los ángeles habían traído un mensaje el cielo se había abierto en la salvación a través de Jesús y ahora estos hombres regresaron transformados regresaron por sus rebaños ahora a cuidarlos con mayor empeño y entusiasmo y es lo que Dios quiere hacer con nosotros este día mientras quiero terminar diciéndoles mientras recorres los humildes senderos de esta vida puede ser que el cielo esté demasiado cerca para ti y para mí como ocurrió con aquellos humildes pastores que en tu conversación que en tu diálogo que en tu regreso a casa que en tu regreso a las diferentes actividades que habremos de emprender durante el semestre podamos llevar el sello de habernos encontrado con Cristo Jesús y que este maravilloso sábado podamos tributarle toda la honra y toda la gloria y que este Gracias. 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 Gracias.